Yo me conformo con el humo, la nota yo la subo de abajo Ella dice que tiene su marido y se le olvida cada vez que la majo Yo me conformo con el humo, la nota yo la subo de abajo Ella dice que tiene su marido y se le olvida cada vez que la majo Tú que te la de en Chihuahua, guagua, de perrita te monto en mi bóbel Wey, 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 mala no te asombre, si cuando él te dé tu mención es mi nombre Hey, tú que te la de en Chihuahua, guagua, de perrita te monto en mi bóbel Wey, 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 mala no te asombre, si cuando él te dé tu mención es mi nombre Ella dice yo, la arena, él trabajando y tú poniéndome bonito